Hablaremos de dos adivinos de la mitología clásica. Se llamaban Mopso y Calcante. Hablaremos de ellos y vamos a ver cómo se unen las historias de uno y otro. Con respecto a Mopso, que es el menos conocido, sabemos que lo consideraban hijo de Apolo, aunque esto es saber poco, porque era común que la mayor parte de los adivinos dijeran provenir de Apolo. Sin embargo, otras veces se presenta a Mopso como nieto de Tiresias. Hijo de Manto, una muchacha que tenía el don profético y que era hija, nada menos que de Tiresias. ¿Recuerda? El más célebre probablemente de todos los magos de la antigüedad clásica, o de los mitos clásicos, es mejor decir. Aquel que cambió varias veces de sexo, etc. Bien, era nieto entonces de Tiresias este Mopso. Parece que después de la muerte de Tiresias, Manto, la hija del mago, permaneció largo tiempo en Delfos, dedicada a perfeccionarse en el arte adivinatorio, incluso desempeñando la función de Sibila, ahí mismo en el oráculo. Un día el dios Apolo la mandó a la ciudad de Claro, y ella se casó con un tal Ratio. El hijo que nació de esa unión fue Mopso, que heredó de su madre y también de su abuelo, el mago Tiresias, el don profético. Mopso fue fundador de ciudades, fundó la ciudad de Colofón, era muy célebre, pero no tanto como el otro Calcante. No, Calcante, claro. Calcante había nacido en Misenas, y era el mejor en la interpretación del vuelo de las aves. Él veía un ave volar y ya te decía el futuro. También era el que mejor conocía el pasado, y desde luego el presente. Bueno, para eso era divino. Fue el augur titular de la expedición griega contra Troya. En todos los momentos importantes de la guerra, y de su preparación, aparecía una profecía de Calcante. Cuando estuvo a punto de detonarse la guerra de Troya, Tetis, la mamá de Aquiles, advirtió a su hijo que si iba a la guerra moriría. Y ahí apareció la opinión de Calcante, que entre dos posibilidades que se le ofrecían, una vida corta y gloriosa, o una vida larga pero sin gloria. Aquiles, digamos. Claro, Aquiles eligió convertirse en un héroe, y marchó a Troya. Sin embargo, los poetas trágicos citan esta historia de manera muy diferente. Dicen que un oráculo había vaticinado a Tetis, que Aquiles moriría en la guerra. Entonces, para evitar que lo incorporaran, Tetis intentó ocultar a su hijo vistiéndolo de doncilla, y escondiéndolo en la corte del rey Licómedes de Ciro. Aquí Aquiles pasó nueve años escondidos, ni uno menos. Ahí fue donde se hacía llamar Pirra, la Rubia. La Rubia, claro. Pero el disfraz fue inútil. Fue inútil porque hubo alguien muy astuto, que pasó por la corte del rey Licómedes, y bueno, y lo descubrió. Mientras estuvo allí, de todos modos, Aquiles había tomado por costumbre seducir a algunas amiguitas de ella misma, haciéndose pasar primero por la Rubia, y después por un caballero. Pero bueno, como dijimos, apareció Ulises por allí. Y justamente aquí había tenido intervención Calcante, porque Calcante le había dicho a Ulises que la guerra de Troya no podía ganarse sin la intervención de Aquiles. Y entonces Ulises perseveró en la búsqueda y lo encontró allí, bañándose con unas muchachas disfrazadas. Recuérdese cómo entró Ulises, el astuto Ulises, ¿no?, al escondite de Aquiles. Fingió que era un vendedor, y entonces ahí mostró unas telas, unas vestimentas femeninas, unos adornos, y en una de esas peló un cuchillo, sacó un cuchillo esplamante, una navaja de esa sevillana con 147 adminículos. La doctora Inox. La del ejército suizo. Y entonces la Rubia dijo, ese es para mí. Era Aquiles. Otra premonición de Calcante fue la siguiente. En Aulide, interpretó el presagio representado por la serpiente que devoró a unos pájaros en el altar y declaró lo siguiente. Se puso ahí el primer plano y dijo, la ciudad de Troya será tomada al décimo año de la guerra. Predijo también que la ciudad no podría ser tomada a menos que se procurasen del arco y las flechas de Heracles. Para lo cual, Ulises fue a ver a Filóctetes, uno que se había quedado con las armas de Heracles. ¿Cómo se había quedado con aquellas armas? Se las había regalado el propio Aquiles a cambio de que no revelara el lugar donde iba a ser enterrado. Filóctetes escondió el cadáver, pero después al final batió. Pero, como quiera que sea, se quedó con las armas. Muy bien, esa fue otra profecía de Calcante. Al final consiguieron el arco de Filóctetes. Y en Agulide se mandó una premonición que le costó la vida, al menos en una versión, a la hija de Agamenón. A Ifigenia. A Ifigenia. Allí estaban las tropas griegas en Agulide dispuestos a partir para Troya y no soplaba viento. Hasta que Calcante dijo, ¡Ay! Lo que pasa es que acá no va a haber viento hasta que sacrifiquen a los dioses a la hija de Agamenón, Ifigenia. Muy bien, dijo Agamenón. A ver, dice, Ifigenia, venga para acá. Y la sacrificó. Y ahí nomás empezó a soplar la virazón. Pero hay muchas versiones de este episodio. Hubo mitógrafos que se escandalizaron ante esta historia y trataron de convertir ese sacrificio espantoso en alguna otra cosa. Y, bueno, algunos la mandaron a una isla, otros la reemplazaron por un andasador que animal, etcétera, etcétera. Entre otras muchas profecías, Calcante fue el que anunció, pero engañosamente, a los rollanos, que el caballo de madera era una ofrenda para la diosa Atenea y que si lo rechazaban caería sobre ellos un desastre inexorable. Bueno, eso no es una profecía, sino una trapisonda, una zancalilla. Bueno, en cambio, le dijo Calcante, si lo dejan entrar, conquistarán Bicenas y obtendrán el favor de la diosa. Y el rey Príamo, que era un poco pavo, creyó. Lo primero que hizo fue mandar a agrandar las puertas de Troya porque el caballo no entraba. Tuvo que agrandar la puerta. No parece muy piola a los griegos tampoco. Quieren meterle un caballo dentro de la ciudad y lo primero que hace es hacerlo tan grande que no le entra por la puerta. Esa era una objeción, diría yo, la más seria. Claro. No tanto que no creyeran, sino que no pudieran pasarlo por la puerta. ¿Qué quiere si no me entra por la puerta? Dejalo ahí, hubiera dicho un rey perezoso. Claro. Bien, el caso es que muchas gracias pero no me entra. Es un inciso de uso vulgar en carpintería y en muchos otros menesteros. Cuando le hacen a uno algo más grande que lo que encargó. Una expresión clásica. Ahora Príamo, era tan sonso que dijo no me entra pero voy a agrandar la puerta y ya hay que tener ganas. Le gustó el presente griego, seguro. Y así le fue. Cuando volvían de la guerra, Calcante predijo a los griegos que el viaje no sería fácil, lo cual no hay que ser mago para saberlo. Pero él se negó a volver con el grueso de la tropa porque sabía que no llegaría de ese modo a buen puerto. Pero atención, también había una profecía oracular para el propio Calcante. Y aquí viene la historia que queríamos contar. Se le había anunciado que moriría el día en que encontrara un adivino más hábil que él. Morirás, Calcante, dijo el oráculo, el día que encuentres a un adivino más hábil que tú. Calcante se embarcó de regreso con unos pocos compañeros, fueron a parar a unas costas del Asia Menor, eran las tierras de Colofón. ¿Y quién vivía en Colofón? Nada menos que el fundador, aquel adivino del principio del programa llamado Mopso. El nieto de Tiresias. El carácter agonal de los asuntos míticos apareció rápidamente, es decir, hubo competencia. Enterado de la llegada de Calcante, Mopso lo retó a una competencia de predicciones y saberes maravillosos. Y Calcante tuvo que aceptar. Muy bien, concurso, a ver quién adivina mejor. Qué lindo. En Colofón crecía una higuera, notablemente fecunda. Calcante quiso poner en ridículo a Mopso y le preguntó si podía decirle cuántos higos tenía el árbol. Dice el mitógrafo que Mopso cerrando los ojos contestó diez mil. Y se contaron los higos. Ajá. La intuición de Mopso había sido infalible. Eran diez mil. Ajá. Le tocaba el turno a Mopso. Dice, para bajar de miles a cantidades menores, podría usted decirme, le dijo Mopso, ¿no?, a Calcante, ¿cuántas crías hay en el vientre de esa chancha preñada? Señaló una chancha preñada. Sí, es de esperar. ¿Cuántas de cada sexo para irá y cuándo? Me parecía notablemente más fácil. claro. Al menos parecía más difícil acertar de casualidad. Sí. Parecía más fácil acertar de casualidad en el caso. Eso es, eso es. Calcante respondió, parirá ocho chanchitos, todos machos, y los parirá dentro de nueve días. Algunos dicen que Calcante contestó eso con la esperanza de poder irse antes de que pariera la chancha. La chancha, claro, los veinte y los nueve chanchitos. Mopso dijo, yo soy de otra opinión, calculo tres chanchitos, uno solo macho, y nacerán mañana al mediodía ni un minuto antes ni un minuto después. Y acertó. No, y pero, parece mentira. Conocí a la chancha. Sí. Al otro día, al mediodía, la chancha tuvo tres chanchitos, uno macho. Y Calcante murió de puro desesperado, imagínese. Claro, pero más bien. Sus compañeros lo enterraron enseguida en ocio, y el alma de Calcante anda en pena por el monte Drío de Dauna, cerca de Colofón. Así, en la cumbre, mantiene un oráculo basado en la interpretación de los sueños, que todos ustedes pueden consultar por un módico estipén. Y aquí termina la historia de Calcante y Mopso, la historia de aquel adivino que sabía que iba a morir cuando encontrara uno mejor que él. Es curiosa esta profesión, Alejandro, porque si no la toma uno como un don divino, se corre el riesgo de pensar que la capacidad predictiva está dada por una suma de saberes. Le pasa a algunos analistas políticos, dicen, bueno, sumando estos factores, y nunca aciertan. O sea, que o es un don divino o es una capacidad difícil de sostener. Pero en todo caso, es una capacidad que se manifiesta en el tiempo. Uno tiene el momento de la predicción y el único que sanciona ahí la verdad o la cosa es el futuro. Digamos que el después en realidad debe ser hijo siempre de la hora. Esto es, si el ahora en realidad es hijo del después, es decir, si uno está previendo qué es lo que va a pasar, se convierte muy probablemente o en un cobarde o en un especulador. Ese no es mago. Claro, claro. En el mago la genealogía es inversa. Exactamente. Digamos que también el antes suele ser más útil para el arte. Uno imagina los muchachos de antes, el tiempo de antes y difícilmente la otra cosa. El otro siempre parece un ejercicio de ficción difícil de asir. No ha dado grandes cosas más que un género, géneros menores esto. Pero después se encierra contenidos ominosos también. Fíjese que, por ejemplo, en la vida cotidiana sin ir a los adivinos, cuando un niño escucha después, esto siempre es una especie de castigo. Es una dilación. Una dilación que siempre es un castigo. Una dilación que tiene ansia de castigo. Claro, exactamente. También esta cosa de después te explico. Digamos, este asunto cuando uno se enfrenta a una acción indeterminada. De modo que quizás es lo mejor que puede decir uno que no ha sido dotado con... O la paciencia. Claro, ni la paciencia ni el don de la profecía es aquella letra también de un tango. Después, ¿qué importa del después? Digamos, en todo caso, la única palabra que no me gusta decir es después. Y después se llama el tango que escucharemos ahora en la versión de Libertad Lamarque. de Libertad Lamarque. ¡Gracias! ¡Gracias!